Bueno, bueno, venimos con un nuevo video, ma. Ahorita aquí andamos en el cuarto, miren, aquí mero, mero, miren. Tengo un montón de ropa que ordenarme, meterla en los gaveteros, ma. Luego, aquí están las bolsas de todos los regalos que se ha sacado don Fidel, ma. Yo siempre me gusta guardarlas, ma. Aquí tenemos una caja llena de ropa, miren, dobladita, porque no caben los gaveteros, verdad, la mera verdad. Entonces ahorita la campana sobre, ma, ay, qué pobreza con el pañal, qué va a limpiar. Vaya, miren, ahí andamos un pañal mojado, vamos a limpiar las lociones, miren, mucha. Como no tenemos tocador, va ahí en una tablita, están las lociones, va, Nelly. Vuela. Pero que le huelan, les digo, que le huelan. No, pues de rolón, Nelly. El rolón. No, de otras cosas a ti. No, yo de rolón siempre hablo. Bueno, este huele más rico. Miren, mucha, aquí tengo todavía los recuerdos de Adri, miren, ahí está la andadera, ¿ves? La ve bien lavadita y la guardean. Todos los zapatos viejitos los está guardando. ¿Cómo están las llenas de polvo? Esta es mi crema para los pies y para los brazos. ¿Cuál es? Esta es la que yo me echo cuando voy a cuidar. Yo no me echo crema porque sí sudo. Yo esto me echo crema cuando voy a limerla, panarol. Esas son las de mi papá. Esos son los de varón, dices. Ah, sí, en serio, este se llama Enconcel. Huele rico. Sí. ¿Qué huele más? Huele rico. ¿Qué le dan ganas, dices, Nelly? De echarle los rolones de su papi. No, porque sí huelen rico, pero no. No, los de hombres siempre huelen mejor que los de mujeres, muchas. Miren aquí mis cajitas. Aquí tengo toda la ropita dobladita, ¿ves? Este es de la Nicole. ¡Vámonos, mi moto, vámonos! ¡Saludos! Miren, pues, es que por ahí está el casquito bien guardado. Vamos a ver, acercamiento, a ver qué es lo que tenemos aquí. Lociones. ¡Lociones! No, pues sí, lociones. Dale, ahí sí, dale. Champú. ¡Dájate, prego! ¿Qué escondiste? Nada. No, es como los pingüinos andas, ay. Un jamoncito, ¿eh? No. Bien. No. Es una locioncita. Ay, mi amor, mi amor. Miren, pues que llena el puerto, ¿ves? Sí, por eso siempre una abeja a los 15 días nos toca que está limpiando la tablita, ¿ves? Porque a muchos ya nos llena de polvo. La mera verdad. Está, por ahí está una cartuchera de una cartera que sí está llena de polvo. No la escondas. Bueno, hoy sí. La loción de la niña me la pone paradita que esa se sale. Esta sí, con la bonita. Por eso la síguen, la ha visto aún. Por ratito ganas de hecho un mes, ¿verdad? Están recoliendo al bebé. Yo me he hecho. Por rato me he hecho la mera verdad. No te digo, pues, señorita. Te he echado. Ahora me he hecho la mera. Ay, muchachas. Aquí está bien oscuro el cuarto, ¿verdad? Porque aquí no hay luz ahorita. Pero sí, primero Dios va. Ya vamos a ver cómo vamos solucionando esto, ¿verdad? Miren el chiquito poco de ropa que me espera para doblar. Para más bien meterla a las gaveteros y a las cajas. Qué rico, bueno. La verdad, Nelly tiene dos gaveteros solo de ella lleno, ¿verdad? No, pues también está de este... ¿En el ropero? Ajá, un poquito, pero de... ¿De Toñito? Ajá. La Nicole, la ropa de andar en la casa es esta que la tenemos ahí en casa. Para la de salir ya la tenemos. Ah, miren cómo está, ve, muchachas. Miren qué polva son, ¿verdad? Miren. Es que aquí sí hay polvo. Son unos delfincitos. Miren qué chulada. Ya van a quedar nítidos, dijo Fidel, impecables. Esto que yo sé, ya es un viejito. La mera verdad, estamos grabando solo, en realidad también, porque Fidel se ha ido para las carreras de cinta, Vanell. Entonces aquí estamos nosotros dos. Yo le estoy grabando a ella más que todo, ¿verdad? Porque se nos ha arruinado la... ¿Cómo se llama aquella donde nos grababan los solos? El estabilizador, la barita. No, el arco. El arco. Ajá. Entonces por eso, a veces sale solo ella, por ese motivo de que estamos sin varita. Entonces aquí nos toca que una graba y la otra sale. Ay, qué bonito quedó, vaya, imagínense. Chulada. Vaya, miren, aquí ya vamos, va. Ay, cómo les quiero decir. Ya limpiamos nuestra tablita. Trablita, iba a decir yo, hasta se me está haciendo, miren. Vaya poniendo ya las lociones ordenaditas, pues, Nelly. Trablita. 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 Vaya, miren, ay, siempre, ahí nos gusta tener ordenadito. Vaya, miren, ay, siempre, ahí nos gusta tener ordenadito. Vaya, miren, que sea tablita, pero las cositas que vayan... El de baja crema va ese adorno, Nelly. ¿Cuál? Me pide aquí de la cómula. Vaya, miren. Esa es la gelatina que se había echado la Nicola aquel día en el pelo, Nelly. ¿Esa es la gelatina que se ha hecho en el empate? Había salido mucho como que la habían bañado. Mi papi se había echado en esa gelatina porque no la andas haciendo las avispas, va. Esta, miren, ay, gran olor que echa. Vaya, miren, siempre ahí vamos tratando, va. Aquí va, en esta cama tenemos solo cajas, va, pero lo único que había ordenadita la ropa. Miren, muchachos, ordenadita, ¿ves? Allá están las cobijas. Aquí está la otra ropa ordenadita. Y aquí está la otra. Todas son cajas, miren. Los gaveteros los tenemos en el otro cuarto, ¿verdad? Toda esta ropa va para los gaveteros. Miren, muchachos. Vaya, miren, ahí vamos, vamos con la ordenada. Vamos a ver cómo va quedando porque ya se me alargó el video, va. Vaya, miren. Ahí así, ¿verdad? Ahí hay de niño, de hombre, de mujer, loción, rolón, todo va. Bueno, pues entonces nos quedamos aquí con este video. Esperando que les guste, va. Saluditos, Ribera, diciembre. Saluditos, Ribera, diciembre para todos. Sonido. Ribera, diciembre.